hola gente soy felipe mellizo y vamos a trabajar algo de visión artificial utilizando la librería opencb como lenguaje de programación python y como entorno de desarrollo el ninja ninja id listo en la descripción del vídeo de otro vídeo otra persona donde nos muestra cómo instalar estas herramientas de manera fácil listo después de haber instalado y abierto nuestro entorno de desarrollo vamos aquí archivo new project podemos desde archivos de esta barra de herramientas no importa es lo mismo démosle aquí un proyecto nos aseguramos de que diga python next y le damos un nuevo nombre a nuestro proyecto como demostrar imagen lo que vamos a hacer es como lo más sencillo que podemos hacer en con nuestra librería opencb que será mostrar una imagen en una ventana entonces mostrar imagen va a ser el nombre de nuestro proyecto donde dice create in vamos a browse y seleccionamos mis documentos por ejemplo seleccionamos y le damos finish y aquí en el árbol de proyectos nos muestra nuestra carpeta con su respectivo archivo init.py listo vamos aquí a archivo new file y podemos empezar a trabajar por así nuestro código listo importamos la librería opencb con import cb2 antes de eso se me olvida las imágenes con las que vamos a trabajar tenemos que copiarlas en la carpeta donde tenemos nuestro archivo init.py entonces vamos a seleccionar una imagen y la copiamos en esa carpeta en nuestra carpeta de proyecto esta imagen que me gusta mucho esta carpeta era documentos y mostrar imagen ok aquí está le damos pegar y aquí ya podemos empezar a trabajar con nuestra imagen listo lo primero que vamos a hacer será crear una variable donde guardaremos la lectura de nuestra imagen entonces pongámosle en imagen punto pink ok y la primera función será cb2.imread la cual va a tener dos argumentos el primero en comillas sencillas va a ser el nombre de nuestra imagen que era pink.jpg y el segundo argumento van a ser tres números que pueden ser uno, cero o menos uno el uno es para mostrar en pantalla la imagen tal como viene en RGB el cero es para mostrar nuestra imagen en escala de grises y el menos uno es para mostrar nuestra imagen en RGB pero añadiendole el canal alfa que es el canal de opacidad de pixeles por ejemplo es como si transformáramos digámoslo así nuestra imagen jpg en una png y como sabemos las imágenes png tienen esta capacidad que podemos modificar la opacidad de sus pixeles listo en este caso vamos a mostrar la normal entonces vamos a elegir la opción 1 ahora vamos a usar la siguiente función que es cb2.im show que es para mostrar nuestra imagen en pantalla la cual va a tener dos argumentos el primer argumento va a ser el título de la ventana por ejemplo aquí este título de esta ventana dice ninja IDE entonces nuestra ventana también va a tener un título igual que va a ser lo que nosotros pongamos entre comillas sencillas entonces pongamosle imagen y el segundo argumento va a ser la variable donde nosotros hemos guardado la lectura de nuestra imagen entonces va a ser esta variable de aquí que es imagen png entonces imagen y un bajo png y listo entonces tenemos dos líneas de código muy sencillas que es guardar la lectura de nuestra imagen en una variable y la siguiente que es mostrar nuestra imagen en una ventana la cual tiene dos argumentos tiene el título de la ventana y la variable donde guardamos esta lectura listo ahora vienen otras dos líneas de código que ahora va a ser para hundir una tecla y que la ventana se nos cierre y esto lleva un numerito aquí que es en segundos lo que va a esperar el programa para recibir la pulsación de la tecla y ponemos 0 para que sea instantáneo si le pusiéramos por ejemplo 10 él esperaría 10 segundos 10 segundos para poder recibir la pulsación y tener efecto digámoslo así la siguiente va a ser cv2.destroy all windows que va a ser para cerrar la ventana después de que espere los 0 segundos y presionamos la tecla va a cerrar todas las ventanas listo este es el código muy sencillo damos aquí en este cuadrito blanco debajo de este botón de play guardamos nuestro código pongámosle ejercicio 1 guardar y aquí podemos ver que en nuestra ventana apareció esta ventana perdón y nos muestra la imagen que hemos cargado tiene una resolución muy alta entonces sale como cortada y no nos da la opción de pues de ajustar el tamaño de nuestra ventana eso lo veremos más adelante bueno esto era algo muy sencillo esto es como lo más fácil que podemos hacer con OpenCV y en otros videos más adelante vamos a seguir metiéndole más cositas para que vamos aprendiendo a manejar esta librería entonces muchas gracias y espero que les haya servido no olviden suscribirse, compartir y chao